¡Berni! Bueno, un abrazo grande, digo, te quiero mucho también, Galleguito, sabés que es el recuerdo de siempre, haremos contacto, lo que prefieres. Siempre, Berni. Un abrazo. Muy bien, hermano. Berni, te quiero mucho, hermano, cuídate. Un abrazo. Vamos a serkita. Un abrazo grande, te quiero de vos. Cuídense. Chau, Ní, gracias. Chau, chau.